Presentamos a los participantes del entry de la cuadra Santa Elena con el número 1, SE Corona Crossing, Miguel Ángel Rodríguez, su compañero de cuadra 1A, SE Separatist Corona, Alejandro Gómez, de la cuadra Valeria con el número 2A3 of Good Candy, Mario Alberto López Marmolejo, de la cuadra Yolis, número 3, Padden, Martín Utrera, del Rancho Las Gaviotas con el número 4, From Arizona, José Ángel Ambrosio, de la cuadra Victoria MC, número 5, Dominion of Ivory, Martín Alvarado, y con el número 6 de la cuadra Cartas Blancas, Spline, D.I.D., Yair Daniel Baez, son los siete contendientes del clásico Jesús Nucci Jiménez Sánchez. Arranca el clásico Jesús Nucci Jiménez Sánchez, por fuera, Splendid, pegado al riel, está avanzando a tres, por el centro, está avanzando, Padden, viene con todo, From Arizona, por fuera, Splendid, se lleva la victoria en el clásico Jesús Nucci Jiménez Sánchez. Tras imponerse con claridad corriendo por la parte de afuera, ingresa al círculo de ganadores el triunfador del clásico Jesús Nucci Jiménez Sánchez, con el número 6, Splendid. Potranca Tordilla, de dos años, criada en los Estados Unidos, pertenece a la cuadra Cartas Blancas, entrena José Eduardo Baltazar, montó Yair Baez. Gracias. 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 Para galardonar a los triunfadores en el clásico Jesús Nucci Jiménez Sánchez, Jesús Nucci Jiménez Sánchez. Nos acompaña en el círculo de ganadores la señora Adriana Gómez Barnola, gerente de la Asociación de Creadores y Caballistas Cuarto de Milla, así como Brasilia Álvarez, en representación de la familia Jiménez Sánchez. Muchas felicidades a todo el equipo de Cuadra Cartas Blancas por esta gran actuación de Splindid, que se lleva el clásico Jesús Nucci Jiménez Sánchez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.